¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy caro, se arriesga la vida y pues este es un claro ejemplo, de hecho es importante hacer mención de cómo se llega hasta esta persona y fue una mujer de 30 años aproximadamente quien pone la denuncia porque fue víctima de él luego de haber intentado hacerse una cirugía en los glúteos. Entonces aquí vemos cómo la vanidad también se paga caro. Sí, literalmente Alejandra lo que has dicho es cierto por tener un poquito más o tal vez de mejor pompita, llamémosle así para darle un nombre de diminutivo clásico chapín. También resulta ser que esta mujer en ese procedimiento que se fue dando durante más o menos un año empezó a ver que las cosas no iban bien. Al principio parecía que todo estaba sin novedad, pero lo que le estaba inyectando este sujeto, a quien no le podemos decir de otra manera más que un carnicero, no sé cómo llamarle, era aceite de avión y otros productos derivados también de, ahí sí que derivados del petróleo. Entonces imagínense ustedes el daño que esto le puede causar, inclusive la situación de poder perder algunas partes de su cuerpo por la muerte, por la necrosis de los tejidos. ¿Qué es el delito de usurpación de calidad y cómo se sanciona esto, Talamonte? Muy bien, Andri, vamos a poner atención todos allá en casa, acá en el estudio. Usted tiene que saber lo siguiente, aquí en Guatemala, pues obviamente para las profesiones de orden universitario existe una situación de que cuando usted se gradúa hay una ley de colegiación obligatoria y pertenece a los determinados colegios. Colegio de abogados y notarios de Guatemala, colegio de médicos, colegio de auditores, contadores públicos, etcétera, y tantos colegios, no, colegio de humanidades. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la usurpación de calidad? Alguien que se hace pasar por una profesión que no es y que no tiene y alguien que además ejerce acciones derivadas de esa profesión. Es decir, aquí por ejemplo podría pasar, este señor de apellido Vega, de 53 años, de pronto podría ser, porque eso se está dirimiendo ahorita en la investigación previa que hace el Ministerio Público, si es o no médico. Pero si es médico y cirujano, aún así hay usurpación de calidad porque no tiene la especialidad específica y concreta de estudio de al menos dos años o más en la cirugía estética, que es algo muy, muy complejo. Entonces, esa es la usurpación de calidad, decir, yo puedo hacer esto, ¿por qué? Pues porque ahí sí que echando a perder literalmente se aprende, y vaya si no está echando a perder a la gente. Definitivamente, aunque es importante también destacar que él es un médico general. Médico general, es correcto. Es un médico, sin embargo, no es un especialista en cirugía plástica ni en cirugía estética, él es un médico general únicamente sin ninguna de estas especialidades. Pongo un ejemplo, Alejandra, con lo que dices. Fíjate que en Guatemala solemos llamarle doctores a mucha gente, por ejemplo, que se han estudiado medicina y muchas cosas, pero por ejemplo, es como que un odontólogo con todos los respetos que nos merece por su arduo estudio, que es especialista en las situaciones de dientes, se meta a conocer cosas de ginecología. Pero hay una diferencia total. En este caso, un médico general, tú lo has dicho, tendrá el conocimiento básico, más no tiene la especialidad. Claro, y es delicado porque se juega con la salud de las personas. Ahora, Julio Talamonti, se espera y de hecho probablemente personas que acudieron a esta clínica puedan denunciar y se puedan sumar a este caso que ya se tiene. Entonces, aquí hay una reincidencia y hablamos que este médico ha reincidido en este delito. Sí, tanto ha reincidido, fíjate Alejandra, que a pesar de ser médico y cirujano general, pues ha aprovechado esto para estos anuncios de cirugía estética. Pero ¿por qué decimos que es reincidente? Ya hay una denuncia que fue previa, por lo menos una, en la cual él salió condenado. Salió condenado a una, ahí sí que valga la redundancia, a una condena que fue conmutable, que puede pagar precisamente con dinero. Y que al final de cuentas, he de decirlo, resulta ser que tampoco la ha pagado. O sea, que aquí van a haber dos casos. A esto, Alejandra, hay que sumarse a la denuncia de esta mujer que ustedes estaban mencionando, ¿verdad?, por ese procedimiento en sus glúteos. Y yo creo que este es el momento para hacer el llamado a todas aquellas personas que literalmente fueron víctimas de este sujeto a que pierdan el miedo y que vayan y lo denuncien. Bueno, Talamonti, es impresionante lo que estás diciendo y cómo se aprende a través de los comentarios tuyos, ¿no? Y dice aquí, él practicaba esto con aceite de avión. Aceite de avión. Yo tuve la curiosidad, ¿por qué? Y dice el internet, ¿no?, de ahí, que el aceite de avión es una sustancia sintética como la silicona líquida que se utiliza para rellenos de ciertas áreas del cuerpo, como glúteos, rostros, piernas, etcétera, etcétera. O sea, pero puede tener consecuencias graves y lamentables. Así es. Ahora, ¿hay un delito de pena adicional por usurpar la calidad de médico, en este caso estético, y hay un delito, Talamonti, no solo por usurpar la calidad, sino principalmente por utilizar un material que no es apto para el cuerpo, sino para un avión? Bueno, aquí hay otras situaciones muy interesantes, André. Y fíjate que pueden haber, de hecho, varios delitos, como tú dices. Está el de usurpación de calidad que ya nos quedó a todos claros. Aunque es médico y cirujano no tiene la especialidad de cirugía estética, usurpación de calidad allí. Puede haber el delito también del tema de asociación ilícita. Si tiene también ahí en la clínica, que seguramente lo tiene, a más personas, por lo menos otras dos que le apoyan en esto a sabiendas de lo que está haciendo, entonces ya están listos y puestos de acuerdo para delinquir. Puede haber también otro tipo de delitos. A personas que obviamente no perdieron la vida, pero les causó algún tipo de lesión. Lesión leve, lesión grave, lesión gravísima. Ahí está esta situación. Y el uso de este tipo de sustancias, de alguna u otra manera, pues también tendrá que ser incluido dentro de la imputación del Ministerio Público y calificado también por el juez para recibir la sanción correspondiente. Giro Talamonti, por las razones que sean, muchas mujeres quizá tienen la intención y también hombres de hacerse alguna cirugía plástica, por la razón que sea. ¿Cómo verificar y cómo poder tener confianza en el médico? ¿Qué nos puede a nosotros respaldar al momento de visitar algún médico y tener la certeza y confianza de a dónde estamos acudiendo? Bueno, fíjate, Alejandra, que lo primero es que cuando llegas a una clínica y ya está en una clínica en un lugar muy bonito, ¿no? Y que te pone a disposición ciertos diplomas, ciertos títulos. Yo creo que lo importante aquí es pedir, bueno, usted es médico y cirujano, ya lo vio, sí. Ahora, ¿cuál es la especialidad? Muéstrela, por favor. Y puedes acudir también directamente. Ahora el Internet es maravilloso porque pone a disposición de los guatemaltecos precisamente con el nombre de la persona para saber si efectivamente son médicos, son cirujanos, qué especialidad tienen y si de alguna manera están aptos para poder hacerlo. Aparte de ello, pues yo creo que es muy importante saber otra cosa, es decir, los especialistas en cirugía estética que aquí en Guatemala hay muchos y muy buenos y por eso debería explotarse además el turismo médico. En ese sentido ya se sabe en dónde están ubicadas esas clínicas y los precios, ese es otro denominador común, los precios no son de 12 mil ni de 14 mil porque los procedimientos estéticos suelen ser bastante caros. Entonces, ojo con esa situación también, no hay superofertas en algo que es supamente caro y delicado. Bueno, licenciado Talamonti, esto es complicadísimo porque estamos hablando de la salud, pero como decía Alejandra, su frase inicial de este conversatorio... La coquetería, ¿no? No, sí, claro, es el pago de la coquetería, es el pago de verse mejor y como decías tú, quizá por tener algo más ahí en las pompitas... En las pompitas. ...no vale la pena. ¿Cuál sería tu llamado a la reflexión, principalmente para aquellas damas que quizá están pensando hacer un tratamiento de estos? Es válido hacerlo, yo no digo que no, pero igual ustedes seguramente así como son, son muy bellas, entonces de alguna manera piénselo y repiénselo, pero si de verdad va a tomar la decisión de hacerlo, hágalo de verdad averiguando previamente que la clínica está debidamente certificada. Por supuesto, de hecho los invitamos a participar en nuestra encuesta que está en nuestra red social de Twitter, arroba TN23.